¿Con Ceci y Lorenzo? Vamos con Ceci. Muy bien, y vamos ahora sí a hablar del bono. Hace un poquito estuvimos hablando del mes de mayo, todavía no comenzó a pagarse el cronograma correspondiente a este mes, las pensiones no contributivas, el primer grupo de jubilaciones y pensiones comienzan todos el próximo 9 de mayo, pensiones no contributivas y quienes cobran hasta un haber mínimo. Hablamos del bono, bono de mayo, 70.000 pesos será el bono. Aquí es el mismo monto que en abril, van a variar, va a variar el aumento, porque en este caso es del 11% para las jubilaciones, para todas las jubilaciones, y el bono se va a mantener en 70.000 pesos para quienes, para quienes perciben el haber mínimo o el único beneficio. En este caso, el haber mínimo, 190.141 pesos, le vamos a sumar el bono de 70.000 pesos, el total a cobrar 260.141 pesos. Repito, sumando siempre y cuando sea el único beneficio, que además si tienen otra pensión, por ejemplo, tienen la jubilación mínima de una pensión, aquí el bono va a variar. Si es superior a la mínima, el bono será hasta alcanzar los 260.141 pesos. Lo que deben hacer es sumar los dos beneficios, ver cuánto es el monto total, y en este caso, si no supera los 260.000 pesos, en concepto de bono, van a cobrar el proporcional hasta llegar a ese monto. Si superan los 260.141 pesos en este mes de mayo, no van a percibir bono, ya sea porque sea el único haber superior o porque sumando dos haberes va a ser mayor a este monto, en este caso, no van a cobrar bono. ¿Cuándo lo van a cobrar? Es la otra pregunta. Lo van a percibir el mismo día que los haberes, teniendo en cuenta que el bono no aparece en el recibo de haberes. Es lo que decíamos hace un ratito. Cuando ustedes leen el recibo, se ingresan ahora en el ANSES, no aparece allí publicado porque viene en un recibo complementario. Y es importante que ustedes también lo soliciten o lo vean cuando están cobrando en el cajero automático que aparezca en un recibo complementario, es decir, un recibo aparte, bajo el ítem ayuda económica. Ahí tiene que figurar lo que corresponde al bono. Aquí está la confusión que se había generado también el mes pasado cuando a través del Banco Nación esta ayuda económica figuraba como pañales PAMI y luego se supo que hubo un error. No eran pañales PAMI, sino que era la ayuda económica. Bono y haberes todo el mismo día. En esta oportunidad no se desdobla el cronograma, por eso va a comenzar una semana más tarde. Lo van a percibir todos juntos, pero lo van a ver en recibo separado. Si ustedes tienen consultas sobre este tema o sobre lo que estuvimos hablando hace un ratito, nos mandan. Ya han recibido algunos recibos que me mandaron para verificar si corresponde o no ese descuento al que estuvimos hablando. Nos mandan y el viernes hacemos como siempre el Palabras Mayores Responde, dando respuesta a todas las consultas que nos mandan y nos envían a través del WhatsAppero de la Crónica Matinal. Te digo, Mónica, que la enorme cantidad de mensajes que estamos recibiendo a 351-564-4042 no es solo por la polémica sobre el litro de leche o maldina, sino la cantidad de consultas para Cecilia Lorenzo. Bueno, es que Ceci es una de las más consultadas de este espacio, sin duda. Y vos no sabés la cantidad de visualizaciones que suman sus videos en YouTube, de decenas de miles. Después le voy a pasar la estadística a Cecilia Lorenzo. Es que hay que ver las redes de Cecilia para ver cómo la quiere toda la gente de la tercera edad y cómo confían en ella. 351-564-4048. Eso sí, nosotros nos vamos a una pausa, preparamos unos matienzos y enseguida volvemos. Y seguimos aquí en Crónica Matinal.